Tuve que volver para mi región Tuve que volver para mi región Que la canta usted, ¿no? Sí, creo que pasa que cuando estábamos haciendo la parranda Esa es la parranda, la parranda 2 Esa es la parranda 2 Bueno, estábamos haciendo la parranda 2 Digo, Walter, yo llevo mejor mi canción Pero yo tenía a mi compadre Lucho León Que para descanse también, un gran cantante Con quien trabajé en los Belkins Que es papá de Jorge León Que toca las tumbas en Corazón Serrano Ah, mira Sí, su papá, mi compadre Lucho Jorge, un abrazo Un papito ahí en el cielo, mi compadre Lucho Y mi compita, él siempre Él era compositor, con su guitarrita Dice, mi compita, me grabará Compita en armonía Claro Un tenista, compadre Y le digo, compita Pero él graba esa canción Tuve que volver Pese a la graban con los Belkins Con los Belkins Porque él cantaba ahí Claro Le digo, compadre, pero dame la canción Para sacar un pedazo para Y la llevo a Walter Claro ¿Seguro compita? Seguro, compadre Ya te compita Y ahí fue Ah, mira Pa, 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 pa Tuve que volver Para mi regiore Regiore Re ir a ese abuera Así gritar Y al carro Entonces Sí Pucha, qué bonito te va Mi compadre Su canción de mi compadre Lucho León Y luego de esa Viene Viento Viento También de Lucho León Lucho León Ah, dos temas Los vientos Y participé con él Que no grabé yo ahí Porque ya no estaba No estaba Si te vas, que canta Martín Pérez Si te vas, no vuelvas También de Lucho León Es de Lucho León esa canción Y yo hice, en un casé con él Y yo, Gumbita Te voy a hacer la voz arriba Un contralto Como coro Por eso pues en armonía lo hicieron Si te vas, no vuelvas Y apretaron Y él hacia abajo Qué loco Que la canta Martín Pérez Gran cantante Martín Pérez también